Nuestro viaje ahora a dirección El Morado. Los caminos excelentes, el tráfico de vehículos es reducido. No hay muchas personas que entran a ese sector. El desierto de Atacama se muestra en su forma más pura, más hermosa. Aunque es un área bien inhóspita, el ser humano dejó sus huellas. No sé en realidad qué pasó aquí con la protección aquí. Bueno, no vamos a proponer lo peor. Todavía no concluyó la obra acá. O ya la obra, ya están desarmando la obra para otro fin. Protección de la carretera acá llama atención un poquito. Bueno. Bueno. Aquí del portazuelo Lechuza también se abre una vista única de los cerros del de la alta cordillera, todavía con nieve. El portazuelo Lechuza no es nada grande. Con 1.460 metros de altitud casi no se nota, pero marca la bajada al llano del Morado. Vamos a decir, no hay tráfico acá. No hay tráfico acá, eso sí, hay. Poco sí, pero hay. Aquí se ve las consecuencias de la lluvia de la semana pasada. Estamos en abril de 2024 y aquí se ve, ya yo creo, la cordillera o parte de la pre-cordillera alta con una buena cantidad de nieve. Bueno, igual indica este sector podría ser ahí dirección hacia Cerro Blanco. Estamos ahí mirando hacia el sur, pasando el Valle Copiapó seguramente. Claro, podría ser ahí Cerro Blanco, que siempre tiene altura hacia más allá, o hasta Potro. Claro, y se nota que después de la lluvia, estas panorámicas aquí son impresionantes. Impresionantes significa que uno puede fácilmente aquí mirar 100 kilómetros fácilmente. Y hermoso. Ahí vemos todo. Bien, aquí en este paisaje bastante bonito, atrás mío. Vamos a ver la primera roca intrusiva. No sé en qué estado acá, y claro, hay muchas alteraciones acá, ¿no? Estamos también aquí, dice, muy cerca ya de la falla Atacama. Y bueno, pero vamos a ver qué tipo de roca ahí aflora en ese sector. Y ahí estamos viendo la roca intrusiva, bien especial, ¿no? Porque esta roca tiene una cantidad de hortoclasa. No menor, y es dura. Vamos a ver otro. No, encima el sol está mal. Bueno, ahí está. Ahí se ve bien bonito, ¿no? Hortoclasa. Vamos a sacar uno. Aquí no me rompe la cámara, ¿no? Típico, seguramente, suerte de la mañana, que un trozo va directamente al lente. Ahí vemos bastante bonito, ¿no? Una roca intrusiva no tan común. Hay anfibola dentro, ¿no? Sí, vi eso, ¿no? Hay hortoclasa, ¿no? Acá para un poco de cuarzo. No tanto. Plagioclasa, ¿no? Par de kilómetros en distancia del mirador al cerro medanoso comienza el portesuelo, lechuza. Llama atención la roca intrusiva. Es, por cierto, una roca intrusiva con una cantidad no menor en hortoclasa y plagioclasa. Pero también en menores cantidades se encuentra cuarzo, entonces como una monzunita cuarcífera. Esta roca plutónica pertenece al batolito andino. Es el plutón la borracha. Dataciones radiométricas apuntan a una intrusión entre 103 a 114 millones de años. Entonces, pertenece a uno de los eventos o pulsos magmáticos tardíos de este ciclo que provocó el batolito andino. Una acumulación extrema de diferentes rocas intrusivas de diferentes pulsos y fases. Llama atención la roca de caja de esa unidad intrusiva pertenece a la formación bandurias, igualmente del Cretácico. Si nota una cierta alteración superficial, así, pero solamente superficial, no entra a la roca. Aquí tenemos ya casi un stockwork. Metillas de diferentes direcciones formando aquí una red. Un sector bastante bien. Uno se pregunta si por qué el camino toma este rumbo, aunque ahí abajo estamos en la llanura. Bueno, quién sabe. ¿Cuál es el fin del trayecto? Así, bueno, por lo menos para nosotros conviene, porque lo hace un poco más interesante, más bonita el trayecto. Ya ha avanzado más hacia el norte, pocos kilómetros en distancia a El Murado. Se nota que el paisaje se cambia un poco, las formas son más suaves, los cerros más cubiertos de rocas cuatanarias, y de vez en cuando se notan ruinas en el nada. Vamos a visitar uno de esos sitios, que ni siquiera tiene nombres o caminos de acceso. Igual, ya estamos acercándonos al morado, al galleguillos, y claro, ahí ahora empieza también, forma bastante frecuente, las ruinas, los pirquineros, las lovetas, los intentos de una pequeña minería aquí, en un sector bastante, ni creo, no tiene nombre, pero impresionante como la gente comienza a verificar, al fondo hacia una cierta prospección, si hay algo ahí en la veta, y algunas veces tienen suerte, algunas veces sí, algunas veces no. Vamos a ver eso rápidamente. Pero al primero voy a apagar, esta cámara siempre me olvida eso, siempre. Algo es algo. La vida no es muy, posible, muy potente, pero bueno. Pero algo es algo. Calcita. La roca de caja, ella es intrusiva, una diurita, grano, diurita, eso sí, ¿no? Que nota bastante bien. La otra, una base. Otra entrada. Antes de llegar a la llanura del morado, vamos a visitar una mina pequeña, pero llamativa. Es vitiforme, con patio de selección y algunas estructuras tipo casas. El rumbo de la veta es 140 grados, es decir, nor-west-sur-este, en una altitud de 1,414 metros bien remoto. Uno siempre se pregunta cómo en los tiempos pasados encontraron esas vitas, ese depósito en pleno desierto, además con una cubierta no menor de depósitos cuaternarios. Pero lo encontraron. Ahí de nuevo, no sé dónde termina la basura y comienza la historia. La historia es de latas. Acetero. La cocina seguramente acá. Hay una pequeña plataforma para seleccionar los minerales. Calcita se nota, pero bien se nota la calcita, óxidos de cobre. Muy buena crisocola. Para detectar crisocola fácil. La lengua pega bastante bien. No vamos a imaginar cuánta gente antes lo hicieron con la misma muestra. Dejamos este pensamiento al lado, pero... Crisocola. Perfectamente crisocola. No hay... No hay... dudas. Bien, aquí estoy ya detrás de la mina Galleguillos. La llanura, el morado. Una tremenda llanura. Aquí casi en mil metros de altitud. Y una llanura que es bastante particular, no? Es una llanura interna aquí. Claro, tiene afluentes, sí, hacia morado, digamos, ¿no? Hacia obispito, obispo a la costa. Claro, completamente seco. No hay... No hay agua aquí. Y más depósitos eólicos, ¿no? Esta llanura tiene unas dimensiones, unas dimensiones de ocho por ocho kilómetros, ¿no? Hasta un poco más si uno calculó las extensiones de las mismas quebradas ahí colindantes, ¿no? Es una estructura geomorfológica bastante particular. Y claro, es un Eldorado, una joya para fotógrafos que les gustan las líneas rectas, las visiones infinitas acá. Eso sí hay que decir. Y hay que parar un poquito para disfrutar, en realidad, este espectáculo de la naturaleza. Es de llanura, que capaz algunos en el primer momento califican como aburrido, pero no es así. No es así. Esos paisajes que en pocas partes del mundo se pueden ver así. Ahí también hay que mencionar, al otro lado, se encuentra la mina El Morado, igual una mina ya no operativa. Y ahí también sigue el camino hacia el norte, hacia la quebrada Salitrosa. Por ahí vamos. Bueno, aquí ahora en pleno llanura, El Morado. Estas intersecciones aquí tienen algo bastante particular. Es casi como una película de horror, donde los seres humanos quedaron eliminados en medio de nada, pero realmente de nada. Líneas rectas, carreteras ahora pavimentadas, eso no siempre era así. Aquí, para años atrás, eso era un camino bastante particular, bastante regular nomás, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y claro, eso sí, ¿no? Es de líneas rectas aquí en la llanura. Son realmente una particularidad bastante bien. Conviene en realidad ir a, como yo ahora no, en pleno verano acá. Porque en invierno o primavera o otoño, aquí hay temperaturas bastante agradables. Eso hay que decir, ¿no? Ahí, la histórica línea eléctrica, capaz la primera que llegó más hacia el norte. Claro, usaban ahí este llanura, este sector, como el sector costero en esta época no era tan, digamos, accesible, ¿no? Entonces, y capaz era la forma más corta, más rápida para poner esta estructura. Más encima tenía en esta época ya minas grandes, la galleguillos y los más, ¿no? Después los pozos y otros más, ¿no? Eso era al fondo un interesante, pero claro, hoy día un Eldorado para la fotografía, ¿no? Voy a ponerlo en blanco y negro. Ahí se ve mucho más artístico o no. Bueno, desde el Llano y el Morado tenemos varias posibilidades a volver a Copiapú. Por Obispito, por ejemplo, por Negro Norte o siguiendo a Flamenco. Ahí voy a terminar para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.0. ¡Gracias por ver el vídeo!